Tras la racha criminal por la que atraviesa el municipio de Roldanillo, las autoridades han incrementado el pie de fuerza en la localidad, tanto en la parte urbana como rural. Un grupo especial de inteligencia llegó a reforzar la seguridad. El GOES o Grupo de Operaciones Especiales que opera en todo el valle nos lo destinaron hacia esta jurisdicción con el ánimo de contrarrestar las diferentes acciones que se vienen generando por grupos de delincuencia común y organizada. Además del refuerzo policial, las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que dé informes sobre hechos sospechosos. Para ello han implementado los cuadrantes de seguridad que van de la siguiente manera. Cuadrante 1. Comprende el sector sur-occidental de Roldanillo. El teléfono es 310-893-8494. Cuadrante 2. Pertenece al sector oriental. El teléfono es el 314-684-0670. El cuadrante 3. Comprende el sector norte del municipio y el celular es 320-612-6158. La idea es que la gente sea muy paciente, sea muy consciente también y que nos brinden información. Yo les doy la confianza a la gente de que llamen a mi línea celular cuando tengan una información que se les va a garantizar la absoluta reserva. Mi número es el 314-626-5667. Este número está abierto para que de una manera activa la gente me informe a mí directamente, de una manera con absoluta reserva. Por otro lado, entre las restricciones está la del parrillero hombre mayor de 10 años las 24 horas del día y la prohibición del tránsito de motos después de las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Asimismo, se restringe el porta de armas de fuego. Con la resolución 032 de la brigada hay una restricción de armas de fuego hasta el 18 de julio.